El Movimiento Cooperativo y Campesino del municipio granmense de Niquero evidencia resultados significativos que merecieron el reconocimiento provincial con motivo del aniversario 61 de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en esta región oriental de Cuba. Durante varios años, los hombres y mujeres del campo de esta localidad sureña de Granma se destacan por el desarrollo de varios frentes y programas agroalimentarios, la aplicación de la ciencia y la técnica, así como la incorporación de prácticas agroecológicas y la atención a jóvenes y mujeres campesinas. El trabajo político y ideológico en función de la actividad económica y productiva que viene en correspondencia con el desarrollo integral de cada una de las comunidades campesinas y el territorio municipal. También todo lo relacionado con la implementación de las 63 medidas a partir de la tarea de ordenamiento y los objetivos de trabajo emanados del VIII Congreso del Partido, que es muy en correspondencia con los objetivos de trabajo del XII Congreso Campesino. A partir de estos resultados, el municipio de Niquero acogió el acto provincial en Granma por el Día del Campesino Cubano, que se conmemora cada 17 de mayo. En la cita, varios asociados, cooperativistas y organizaciones de base de la ANAP de los 13 territorios granmenses fueron merecedores de la condición de vanguardia nacional. Además, fueron condecorados varios campesinos y campesinas con la medalla Romarico Cordero, la distinción antero regalado y el sello especial José Ramírez Cruz. Yo creo que es uno de los sentimientos que cada vez que yo todos los días me levanto de la cama con la inspiración de producir, es eso, la oportunidad de haber nacido en esta tierra y el compromiso que traigo de producir alimentos. Nos sentimos más comprometidos a cumplir nuestros planes contratados, que es la razón de ser para garantizar la soberanía alimentaria que hoy depende en más de un 50% de nuestros campesinos. En el acto por el aniversario 61 de la Organización de los Campesinos Cubanos en la provincia de Granma, la Unión de Jóvenes Comunistas entregó un reconocimiento especial a la ANAP por el desempeño de las nuevas generaciones en las tareas del campo. En esta oportunidad, la Asociación de Agricultores Pequeños otorgó la condición de municipios destacados a Cautocristo, Guisa, Bartolomé Mazó y Aniquero como municipios sede de las actividades provinciales por el aniversario 63 de la firma de la primera ley de reforma agraria. Debemos aprovechar eficientemente la tierra y los recursos disponibles, la aplicación de la ciencia y la técnica, la innovación y la agroecología en función del desarrollo social del campo cubano y la economía de la provincia. Una vez más, desde la histórica tierra portada de la libertad, por donde desembarcaron los expedicionarios del yate Granma el 2 de diciembre de 1956, los campesinos de esta provincia ratificaron su compromiso con la patria, que es continuar aportando a la producción con profundo sentido del deber y dedicación para el avance de los programas agropecuarios en esta zona suroriental cubana. Inés Castro Machado, en directo.